Pero, ¿a qué estamos jugando? Pero que estamos otra vez en una época del Fortnite en la que el loot está súper chetado todo y me encanta O sea, me encanta que el loot esté tan chetado ¡Nueva temporada de Fortnite! Nuevas armas míticas No falla Estamos ante una temporada con las mayores armas míticas de la historia de Fortnite Y las armas posiblemente más chetadas que han metido jamás Y en el vídeo de hoy os lo voy a demostrar Oye, eh... Tenía un astronauta en la televisión y se ha quitado A ver, a ver, Vicente Ponlo otra vez, por favor Ahí está, muchísimas gracias Últimamente estáis apoyando un montón el canal Pero aún así, la gran mayoría de gente que está viendo los vídeos no se está suscribiendo En concreto, un 60% Es demasiado Si estás viendo esto, te gusta mi contenido, suscríbete al canal Vamos a bajar este porcentaje de una maldita vez Y en los próximos vídeos os iré enseñando cómo esto va bajando Así que dale abajo, suscríbete que es gratis, perro, vamos En Asia es demasiado pin O sea, en Asia no es ni disfrutable el juego Bro, que me ha hecho bodyblock, chavales Que me ha hecho bodyblock, chavales Es que me acababa de hacer un bodyblock que no tiene ningún tipo de sentido No hay ningún arma No hay ningún... Qué ruina, de verdad Qué ruina, de verdad Esto es una pedazo de ruina Bro, qué es esto, bro Oye, de verdad, chavales Este va a tener de todo Estoy más muerto, brother A ver A ver A ver A ver si le diese, tío Hostia, qué muertos estamos, chat Vámonos Oh my god Qué bodyblock me ha hecho para pillar el subfusil Es que me parto la polla, loco De verdad que me parto la polla Qué bodyblock me ha hecho para pillar el subfusil Y lo peor de todo, ¿sabes lo que es? Que creo que ha sido sin querer, tío Eso es lo peor de todo Yo creo que ha salido sin querer Vámonos por aquí, chavales Estamos muy jodidos ahora mismo Lo bueno de esto es que no hay que pillar materiales O sea, si nos disparan aquí nos morimos Las escopetas No, 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 no Es que consigues munición mediana cuando te deslizas O sea, mirad esto, chat ¿Veis mi munición, no? Estoy viendo mi munición que pone 70 Vale, pone 70, ¿no? Atentos 76 Y eso que estoy yendo montaña para arriba Que el deslizamiento Es como que es menos eficaz Pero te haces una montaña para abajo Y te rusheas 50 balas de golpe Este tío tiene pinta de ser muy malo, bro Te lo prometo Tiene pinta de ser un muy mal jugador ¿Estás por aquí, tío, aún? O te has pirado A dar un puto gol, tío Mira, de hecho, ¿vale? 90 balas, eh Atentos Me acabo de sacar 22 balas de golpe Como en competitivo Esta ventaja es una locura ¿Cómo? Que atento, ¿no? Ah, que estás campeando encima de un tejado Este juego se está convirtiendo en literalmente Lo que nunca quise que se convirtiese Todo el mundo campeando en tejados ¿Puedo subir aquí? En plan, no llego, ¿no? Se pegan, bro Se pegan arriba, chavales Qué feil, qué feil No I'm coming, baby ¡Hola! Adiós Hola y adiós Vale, lo de la grita Es que va a aparecer aquí la isla, ¿no, chavales? Lo de la grita Es que va a aparecer aquí la isla, ¿no? Hubo sitio completamente loco Vale, NPC huerto Seguramente va a haber más gente, ¿eh? Tenemos la tarjeta ¿Dónde está la isla? Ten en cuenta que tenemos literalmente balas ilimitadas, chicos Oh my God El fusil mítico nuevo Me vengo ¿Y cómo entro aquí? ¡Uh! ¡Tenemos bóveda! ¡Tenemos bóveda! Buah, esto es una locura, chavales Y encima, ¿por qué está con el pick derecho? Mal No estoy en mi salsa Eh, a ver La escopeta de esta Tengo loot mítico Tengo loot mítico Chavales, tengo loot mítico Voy a ganar esta partida con el loot mítico ¡Let's go! Voy a literalmente campear esta partida Para sacarme un putísimo gameplay Tan bonito Tírale, Vaisense Dios No tiene pinta de que esta moto funcione con gasolina, ¿eh? También te digo Parece una moto más eléctrica que otra cosa ¿La katana o el martillo? Yo personalmente prefiero la katana para mover Buah, es que... No, el martillo, el martillo Madre mía, es que el martillo Podemos decir que el martillo Bajo mi punto de vista, ¿eh, chavales? Podéis opinar en el chat Pero ¿no creéis que el martillo ha sido Uno de los mejores objetos que han metido en la historia de Fortnite? No, 50 Se ha quedado sin escudo No, no voy a ir ese PvP porque voy a morir Paso, es que paso Paso, tío Estoy aprendiendo a jugar como la gente, tío En plan, full save Como si fuese un torneo Este arma hace que se escuche menos, ¿no, chavales? Porque al llevar el silenciador Me da la sensación de que te escuchan desde mucho menos lejos Literal O igual es un porro que me estoy fumando aquí ahora Que dices tú Vaya pedazo de porro te estás metiendo, brother ¿Ahí qué? ¿En el modo sordos qué? ¿Se te escucha, eh... O sea, ¿te marca también los disparos igual de lejos? ¿O te reduce el rango también? No se ve No, se va a se ver en el modo sordo Sería literalmente la arma más chetada de la historia, cabrón O sea, un sordo, entonces no ve que estás disparando ¿Estás loco o qué? ¿Estás haciendo bullying a los sordos? Ah, no, lleva silenciador No lo marque en el modo sordos El sordo de turno Un tío detrás suyo Raro, chavales A ver, vamos a... Por favor, cuando digamos cosas Vamos a pensar con la cabeza, chicos Que últimamente es que no le dais mucho, ¿eh? Ya no hay gameplay para YouTube A ti te queda grande Por eso estás con otra igualita que tú Tú, 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 tú ¿Ciento diez? ¿Cuarenta y cuatro? ¡Oh, man! ¡Oh, y tienes corona! I'm so horny O sea, el hecho de que tengas una corona I'm so horny Me tomo un sorbete, chicos Solo intentamos apurar Este tío no estaba pillando esto, creo Estaba simplemente campeando ¿Vale? Dame cositas ¡Uh! Pero, pero ¿qué es este? Pero, chavales ¿Pero a qué estamos jugando? Pero que estamos otra vez En una época del Fortnite En la que el loot está súper chetado Todo y me encanta O sea, me encanta Que el loot esté tan chetado ¿Sabe que el loot chetado en el Fortnite? Buena season Siempre, no falla, tío Te lo juro que no Nunca falla, tío Me han disparado, chavales Como me peguen un gesto de snipe A mí me da algo, bro Eh, bro Eh, me tengo que ir de aquí, bro Claro, claro que me tengo que ir de aquí Eh, hermano, una cosita Eh, la puntería de este arma ¡Oh, my God, Dream! ¡Oh, my God, Dream! ¡A dormir! ¡A dormir, Dream! ¡Vaya puto estipazo La acabas de pegar en la mocha, loco! ¿Renta realmente el fusil este? ¿O renta más el fusil de mirilla, chicos? ¿Cuál renta, tío? Es que este está guapo Pero tampoco te creas tú que es O sea, no sé Tampoco lo veo tan tan chetado, eh ¡Qué horny me pongo de ratear, bro! ¡Qué horny me pongo de ratear! De verdad, chicos Me pongo un nivel tan chondo O sea, ¿vosotros dais cuenta Si yo jugase como juega la gente La de partidas que ganaría? Yo en directo siempre os lo digo Siempre voy a por kills Se pasa que aquí hemos sacado Armas míticas y digo Gameplay para YouTube En plan, no somos tontos Si yo jugase como juega la gente Con las coronas Yo tendría cada season Literalmente 600 coronas, bro ¡Ah, que nos queda el último, chicos! Let's fucking go, we Vale Tiene que estar abajo mío Estamos muy jodidos aquí, eh, chas Vamos a hacer una... Una pequeña... Una pequeña rotación Competitiva Como este tío me dé toda la vuelta Por la derecha Me pega la... No, no, no O sea, como este tío me dé toda la vuelta Por la derecha, chicos Me pega lo humillado de mi vida, eh Vale, me dispara Te acabo de localizar Estás muerto Hola 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 Habría que pegar la altura Chavales, esto es un gameplay para YouTube Estas son visitas Yo por eso tengo tanto miedo a la victoria Estas son visitas, chavales Si esto acaba en YouTube Dale like Suscríbete Eh, armas míticas Todo mítico No creo que este tío me vaya a dar la vuelta por la derecha, ¿no? Sería literalmente el mayor IQ de la historia Es lo que yo haría, obviamente No creo que este tío me vaya a darme toda la vuelta por la derecha, ¿no, chicos? ¿Me tomo un sorbete, chavales? Vale Ay, qué malo es Dale like Suscríbete para más Y vamos a ello Vale, 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 vale Puro momento, persona que me mataba Y digo, no, el Mufas, 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 el Mufas Mufas, el 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 M